¡Independiente venció al Racing Club! ¡Feliz Día del Padre! Redactó Emiliano Penelas, la voz de Daniel Galotto para La Caldera del Diablo e Independiente el Gran Campeón. Jugando con la cabeza, golpeando en los momentos justos, Independiente se quedó con un clásico de Avellaneda caliente. Fue un 2 a 0 en el cilindro. Con huevo, con pasión, pero sobre todo con inteligencia, con templanza para soportar los ataques del rival y calma para manejar los tiempos del partido, Independiente se quedó con un clásico clave con autoridad. Con un juego que se hizo de ida y vuelta desde el comienzo, el rojo pegó de entrada a los 4 minutos cuando Colombo se equivoca un pase hacia atrás que intercepta a Brian Martínez y en una gran corrida cruza para la entrada de Alexis Canelo por el segundo palo para el 1 a 0. El local casi lo empata enseguida con un cabezazo de Moreno al traveseanio de Array. Independiente perdió a Mancuello antes de un cuarto de hora que tuvo de todo. Reordenando las cosas, Racing dominaba y manejaba la pelota, pero no le creaba peligro a Ray. El rey de copas, Independiente, apostaba a una contra y era el Chaco Martínez, el jugador que marcaba las diferencias. Tuvo el segundo sobre el final de la etapa e inexplicablemente no pudo convertir solo frente a Arias. En el segundo tiempo Racing era nervio dentro y fuera de la cancha, con sus hinchas reclamándole a Gago otra actitud y Tevez leyendo el murmullo del estadio. Sacó a un inexpresivo cauterucho en un cambio por Aguilar para fortalecer la defensa y seguía esperando, entregándole la pelota al rival. Mientras se consumían los minutos, el rojo comenzó a crecer y sumar chances, hasta que un clarísimo penal hizo que Mastrangelo fuera al bar y finalmente convalidó la falta. Iban 41 minutos y el Chaco tomó la responsabilidad y salió a gritar el segundo. La fiesta fue completa y se festejó otra vez el Día del Padre. Independiente formó con Rodrigo Rey, Patricio Ostachuk amonestado, segundo tiempo Mauricio Isla, Cristian Baez, Joaquín Lazo, Damian Pérez, Iván Marconi amonestado, David Martínez, Federico Mancuello, 14 minutos del primer tiempo Lucas González, Brian Martínez amonestado, Martín Cauterucho, 8 minutos del segundo tiempo Felipe Aguilar y Alexis Canelo, 25 minutos del segundo tiempo Matías Jiménez, director técnico Carlos Tevez, suplentes Renzo Bacha, Edgar Elizalde, Julio Bufarini, Kevin López, Martín Cerrafioli, Tomás Pozo, Sergio Ortiz y Javier Ruiz. Goles, primer tiempo 4 minutos Canelo, segundo tiempo 40 minutos Brian Martínez. Redactó Emiliano Penelas, la voz de Daniel Galotto, para la caldera del diablo e independiente el gran campeón.